Saludos mis queridos amigos y amigas. Espero que le estén pasando de lo lindo y hoy estaré hablando sobre el conjunto o el set de monedas del 2024. No solamente son monedas de prueba, sino alguna de estas monedas son de plata. La Casa de la Moneda de los Estados Unidos ha presentado por medio de estos conjuntos de 10 monedas de prueba en un hermoso diseño en un paquete encapsulado en plástico transparente. De hecho, como usted ha podido observar, se ve la moneda de medio dólar de 25 centavos y la moneda de 10 centavos que están acuñados con 99% de plata fina. Y no podemos olvidarnos de la moneda de un centavo Lincoln y la moneda de un dólar Sacagawea o nativa americana. También observarán las cinco monedas del 2024 del programa American Woman Quarter que están empaquetados en un plástico firme que protege mantener con cuidado el acabado excepcional de cada una de estas monedas. Si usted le gusta este tipo de video y todavía no se ha suscrito, espero que se animen a suscribirse y no se olvide activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que coloco un nuevo video. Pero bueno, seguimos con el tema sobre el programa American Woman Quarter que es una serie de cuatro años que celebra los logros y contribuciones de las mujeres que han dado forma a la historia de nuestra nación y han ayudado a allanar el camino para las generaciones siguientes. Iniciada en el año del 2022 y que continúa hasta el 2025. La Casa de la Moneda emite cinco monedas de 25 centavos cada año con diseño en el lado reverso de la moneda en honor a un grupo de mujeres estadounidense prominente. También este conjunto de monedas de prueba y de plata del 2024 contiene 10 hermosas monedas de calidad. Cada una de estas monedas tendrán su acuñamiento de seca S como demostración que se produjo en la Casa de la Moneda de San Francisco. Y mencionaré brevemente a quienes se les está rindiendo homenaje en el conjunto de las monedas del programa del American Woman Quarter. Empezaré hablando de la moneda de la doctora Pauli Murray, que fue poeta, escritora, activista, abogada y religiosa. Hasta el día de hoy, Murray es considerada una de las defensores de la justicia social más importante del siglo XX. La siguiente moneda honra a Patsy Takemoto Mink. Era miembro del Congreso, luchó por la igualdad racial y de género. Cuidó del infante y la educación bilingüe. También fue defensora de la discriminación sexual en cualquier programa o actividad educativa que recibiera asistencia financiera federal. La siguiente moneda, Quarter, fue representada a la doctora Mary Edwards Walker. Fue cirujana asistente interina de la época de la Guerra Civil y defensora de los derechos de las mujeres y la reforma de la vestimenta. Hasta la fecha, Walker es la única mujer que ha recibido la medalla de honor. La siguiente moneda representa a una mujer muy famosa que muchos conocemos y es Celia Cruz. Cruz fue una cantante cubanoamericana, ícono cultural y una de las artistas latinas más populares del siglo XX. Conocida como la reina de la salsa. Y los numerosos honores y premios de Cruz incluye tres premios Grammy americanos y cuatro latinos, la medalla presidencial de las artes e innumerables premios a su trayectoria. Y por último, veamos la próxima moneda que representa a Sitkalaya Sa, también conocida como Gertrude Simons Bonin. Fue una escritora, compositora, educadora y activista política por los derechos y la ciudadanía de los nativos americanos a principios del siglo XX. Como defensora, ella se opuso firmemente a la aniquilación de la cultura indígena mediante la asimilación forzada después de que se vio obligada a renunciar a sus propias costumbres y tradiciones nativas americanas a cambio de la educación. Y en verdad que existe mucho más información sobre todas estas mujeres que han contribuido de una manera u otra a la comunidad y que se le ha dado honor por medio de estas monedas de 25 centavos. Recuerden que si desea obtener más información sobre este conjunto del 2024 de monedas de prueba y de plata, incluyendo las monedas del American Woman Quarter, les dejaré el link de USMint.gov y una vez que estén en el sitio web, visiten la sección D que dice Product Schedule. Este conjunto ya estará disponible desde el 27 de junio del 2024 por el precio de $130 dólares. Y espero que este video haya sido de su agrado, realmente es una actualización de este conjunto y si les gustó este video, pues apreciaría un like como aprecio a mi trabajo. Muchas gracias. Sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales para que lleguen a otros hogares y se aprovechen de tanta información actualizada. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.